Dios te salve, Patria Sagrada En tu seno hemos nacido y amado Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, las familias que amamos, la libertad que nos defiende La religión que nos consuela, tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro En tus campos ondulan doradas espigas Con tus talleres vibran los motores Chisporrotean los yunques, surgen las bellezas del arte Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare Que abra nuestra alma al replendor del cielo Grave en ella, dulce afecto al maestro y a la escuela Infunda tu santo amor Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires Reseña virtudes y anhelos Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional Mi marca es la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias Los himnos del patriotismo Los laureles de los héroes Mupan, mexan, tamar, tágik, destechan, guau, dulce guaui, ipan Muxuntegu, ipan, degeman, paniguelis Presidente de la república envía a la asamblea legislativa cinco iniciativas de ley que buscan paliar los efectos de la crisis económica mundial Entre las nuevas iniciativas, se busca dar facultades a gestores e inspectores de tráfico para sancionar a automovilistas que infringen la ley Mientras tanto, por segundo día consecutivo, el gobierno realiza verificación de tarifa en el transporte público para evitar abusos Defensoría del consumidor continúa con la verificación y sondeo de precios de productos de la canasta básica Población satisfecha ante medidas implementadas por el gobierno salvadoreño Que permitirán reducir el impacto económico debido a la inflación mundial Iniciamos con el detalle de la información Funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele presentaron en la asamblea legislativa Diferentes iniciativas y reformas de ley para reducir las afectaciones por la inflación mundial por el conflicto entre Rusia, Ucrania y OTAN Iniciativas que forman parte de las once medidas ante la inflación anunciada por el mandatario en beneficio de la población salvadoreña Entre algunas de las acciones que ejecutarán las autoridades para reducir la afectación en los salvadoreños Está la suspensión temporal del cobro de 10 centavos del Cotrans y de 16 centavos del Fondo de Estabilización para el Fomento Económico al Precio de los Combustibles Eso no significa que a los transportistas no se les va a seguir pagando la compensación económica Se les va a seguir pagando el subsidio para poder garantizar la estabilización de las tarifas Para que no se incrementen el pasaje en el transporte colectivo Quienes incumplan las infracciones incluso podrían ser penados con cárcel Hemos visto como algunos conductores, por ejemplo, del transporte colectivo manejan con un montón de multas encima Entonces la multa no los hace cambiar su actitud Lo único que los hace cambiar su actitud es que tengan miedo de que van a pasar presos 5, 6 años También se busca darle más facultades a los gestores e inspectores de tránsito para que puedan aplicar sanciones Otra de las iniciativas presentadas es la Ley Transitoria de Combate a la Inflación de Precios de Productos Básicos Aparte de eliminar esos costos, va a invitar a aquel empresario importador a, obviamente, disminuir esos costos de importación Va a incentivar la competencia porque van a tener más destinos de donde traer los productos Esto permitirá exonerar los impuestos que se pagan para la importación de 20 productos Va a contribuir a que garanticemos que los volúmenes de producción que actualmente tenemos se mantengan Y vamos a hacer actividades complementarias que garanticen que podamos aumentar la producción Además, se presentó la Ley Especial para Sancionar el Abuso en el Comercio de Productos Derivados de los Hidrocarburos Como el combustible y gas propano Edgar García, Noticiero El Salvador Y tras la presentación de las iniciativas, los diputados de la Asamblea Legislativa Se comprometieron en iniciar a la brevedad posible el análisis de las propuestas enviadas A través de los titulares de Hacienda, Obras Públicas, Agricultura y Economía Para evitar más afectaciones en los salvadoreños por la inflación mundial Los parlamentarios iniciarán las sesiones de trabajo de las comisiones correspondientes Para emitir dictamen favorable y aprobar las iniciativas y reformas de ley En la sesión plenaria extraordinaria prevista para este domingo Esperamos tener los cinco dictámenes Y que entren en vigencia Tal y como lo solicitó el Presidente de la República para el día lunes Entonces es muy importante que quede claro que estos decretos o leyes transitorias Entrarían en vigencia el día de su publicación Eso quiere decir que el pueblo salvadoreño no tendrá que esperar mucho tiempo Para comenzar a sentir los beneficios Y con el fin de garantizar que el cobro establecido en las tarifas del transporte sea justo El gobierno del Presidente Nayib Bukele se reunió con empresarios de este sector Y este fue el principal compromiso El gobierno del Presidente Nayib Bukele logró que empresarios del transporte Se comprometieran a que sus colaboradores no cobren por encima de la tarifa de pasaje fijada por las autoridades Hasta la última unidad que circule en este país Tiene que saber que a partir de este día No debe de cometer el abuso de cobrar algo que no está establecido en el tarifario Los transportistas dan garantía que ningún motorista volverá a exigir un pago de pasaje No establecido por el Vice Ministerio de Transporte Nos estaríamos comprometiendo a mantener lo que sería todo el tarifario autorizado hasta este momento Lo que tenemos que tener es más control con nuestros trabajadores Y buscar un mecanismo que sea más eficaz Donde la población deje de quejarse A todos los empresarios del país Que informen a sus operadores A que se respete la tarifa establecida del pasaje A pesar del compromiso de este sector El gobierno mantendrá la inspección a escala nacional Desarrollando así una de las medidas anunciadas ante la inflación mundial Vamos a inspeccionar el cumplimiento de esta medida Vamos a seguir inspeccionando y vamos a ser totalmente inflexibles Con que se abuse con el cobro indebido en el pasaje a nuestra población Garantizar el cobro exacto y autorizado de la tarifa de pasaje en cualquier unidad del transporte público Es una de las 11 medidas con las que el gobierno busca aliviar la economía de los salvadoreños Y el gobierno sigue ejecutando las medidas económicas acertadas para combatir la crisis mundial Generada por el conflicto de Rusia, Ucrania y la OTAN El titular del viceministerio de transporte acompañó las inspecciones en el transporte público Que buscan garantizar el cobro justo de la tarifa del pasaje El viceministerio de transporte junto a la policía nacional civil Realizan un trabajo articulado para apoyar el bolsillo de los salvadoreños Es por ello que este sábado continuaron las inspecciones en el transporte público Para verificar el cobro correcto de la tarifa del pasaje Como parte del apoyo a las medidas económicas anunciadas por el presidente Nayib Bukele La cantidad de operativos que se están realizando se ha venido incrementando de manera continua El día de ayer teníamos 100 puntos de control Este día ya estamos superando los 200 puntos de control En los cuales no solamente estamos verificando el tema del incremento a las tarifas establecidas Sino que también buscando que se garantice el cumplimiento total a la normativa de tránsito y transporte en el sector transporte Las autoridades del BMT indicaron que también se está verificando que las unidades cuenten con la documentación respectiva y en regla Así como que los conductores se encuentren en condiciones óptimas para circular En estos operativos también se han impuesto multas ante el incremento de tarifas del pasaje La policía nos indicaba que se habían impuesto un total de 373 multas en lo que va de estos dos días de operativos De las cuales 197 en particular correspondían al tema de incremento de tarifas y no aportación de los tarifarios Las medidas dadas a conocer por el presidente Nayib Bukele tienen como objetivo proteger la economía de los salvadoreños Así como evitar que la tarifa del transporte público incremente Los controles vehiculares seguirán manteniéndose para supervisar que no se presenten alzas en los precios del transporte público Acciones que se realizan ante la crisis a escala mundial surgida por el conflicto entre Rusia y Ucrania Nora Moreno, Noticiero El Salvador Mire y precisamente las acciones continúan a esta hora de la noche Para conocer detalles trasladamos nuestra señal con el periodista Edgar García Que se encuentra en la zona del monumento al divino salvador del mundo Buenas noches Edgar, un gusto saludarte Adelante con tu informe ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarles desde El Salvador del Mundo En efecto, las autoridades de la Policía Nacional Civil han dado continuidad a las diferentes inspecciones Al transporte colectivo para evitar el incremento injustificado del pasaje autorizado por las autoridades Recordemos que el trabajo se ejecuta de manera coordinada entre la Policía Nacional Civil de Tránsito y el Viceministerio de Transporte El director de la Policía Nacional Civil señaló que a estas horas se han impuesto más de 400 multas Escuchemos Llevamos en forma general en dos días más de 400 esquelas Y de este rubro de no mostrar las tarifas legalmente establecidas en cualquier ventana o en los lugares definidos por el Viceministerio de Transporte Como también alterar los precios legalmente establecidos Llevamos 242 esquelas impuestas, que son faltas muy graves y que la multa es de 57 dólares con 14 centavos Y es que comentarles que en este mismo procedimiento ejecutado esta tarde por las autoridades y que continúa a esta hora de la noche Se ha retenido a un conductor de la Ruta 7 por incrementar de manera injustificada el pasaje a los usuarios del transporte colectivo Autorizado tenía 20 centavos de cobro por cada pasajero y estaba cobrando 35 centavos Por lo tanto, se ejecutó el respectivo procedimiento José Félix Hernández Castillo, de 38 años de edad Esta unidad, su recorrido autorizado es el de Soyapanco hacia Galerías, acá donde estamos De la población usuaria que manifiestan que él durante varias veces que han viajado en esa unidad Le ha estado cobrando la cantidad de 35 centavos cuando la tarifa reglamentaria por las autoridades respectivas es de 20 centavos Gracias por continuar informándose con Noticiero El Salvador Saludos especiales también a quienes nos sintonizan a través de nuestras diversas plataformas digitales En más información, además de verificar los precios de la canasta básica en mercados y centros de abastecimiento La Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Competencia realizaron un recorrido por diversos supermercados Con el objetivo de evitar abusos en contra de los consumidores y garantizar que posteriormente la baja en los precios se vea reflejada Los funcionarios se trasladaron hasta varios supermercados de diversas cadenas a nivel nacional El objetivo es poder cuidar el bolsillo de los salvadoreños a través de las 11 medidas económicas anunciadas por el presidente de la república Y este esfuerzo de verificación lo que busca precisamente es establecer los niveles actuales previo a la entrada de esta medida que se espera Creo que ha sido marca del presidente Bukele un trabajo interinstitucional Esto es desde el inicio de su gestión Y obviamente la Superintendencia de Competencia acompaña en este caso, en este día sábado Tanto a la dirección de Hidrocarburos y Minas como a la Defensoría del Consumidor Justamente para verificar pesos, precios y todo lo que eventualmente podría afectar al consumidor Las verificaciones de precios incluyen más de 800 productos Pero se les pone mayor énfasis a los 20 anunciados por el mandatario Que forman parte de la canasta básica y cuyos aranceles de importación serán eliminados Por ende, el costo será menor Y vamos a continuar siempre con esta labor en la cual estamos garantizando Que obviamente no se estén dando prácticas abusivas ni cobros indebidos en contra de los consumidores Los empresarios y comerciantes que no acaten las medidas podrían enfrentar serias consecuencias Detectaron un acuerdo de precios en el que varios empresarios se han puesto de acuerdo en subir, por ejemplo Entonces hay procedimientos sancionadores que se iniciarían de oficio, obviamente Definitivamente se impondrá una multa Una multa que podría ir hasta 5 mil salarios mínimos Que obviamente estamos hablando son equivalentes a casi 2 millones de dólares La Defensoría del Consumidor ha puesto a disposición el número 910 Para reportar cualquier anomalía con respecto a la cantidad, calidad y precio de los productos Como el azúcar, frijoles, arroz, maíz, entre otros Isabel Ramos, Noticiero El Salvador Y los salvadoreños que usan distintos tipos de vehículo para movilizarse a sus trabajos, estudios O para cualquier otro destino Avalan las medidas anunciadas por el presidente Nayib Bukele para reducir el costo del combustible Conducir en El Salvador será más barato El presidente Nayib Bukele envió a la Asamblea Legislativa las modificaciones de ley para suspender por tres meses la retención de 26 centavos por dos impuestos en cada galón de combustible Una de las 11 medidas ante la inflación mundial que tiene el respaldo de la población Me parece bastante bien, porque allá un par de centavos ya ayuda a paliar el bolsillo de todos los salvadoreños, todos los que usan vehículos Es una excelente iniciativa la verdad, que propuso el gobierno, que nos ayuda Creo que en ningún otro gobierno, en ningún otro país he visto que han realizado algún tipo de medidas así Lo que el señor presidente dijo, pues, se lleve a cabo, ¿verdad? Y le estamos muy agradecidos ¿Por qué? Pues por la gestión que está haciendo, ¿verdad? Porque es beneficio para todos Los automovilistas coinciden en que el ahorro que se obtendrá Se destinará a otras necesidades en sus hogares Nos va a ayudar mucho porque, este, como nosotros salimos, nos ayuda la economía, ¿verdad? De nosotros, nos ayuda a ahorrar Le beneficia a uno, ¿verdad? Porque hoy tan difícil la situación, pues Ya 10 centavos que le disminuyen ya en 10 galones es un dólar Ya puedo comprar un dólar de huevo Baja ya 24 centavos o 26 centavos, como dicen los estudios, ya es algo para nosotros Ya no, porque está demasiado carísimo Las motocicletas son un medio de transporte que, para su uso, requiere poco combustible en comparación de un automóvil En este grupo poblacional que se moviliza sobre dos ruedas, también se percibirá el alivio económico en las finanzas Con la suspensión de la contribución al transporte y el fondo de estabilización y fomento económico Con eso que le van a bajar, va a ayudar bastante ¿Ya va a poder comprar otras cosas? Sí, correcto ¿En la qué? En la comida, para la comida Para la ropa también Acuerda que ahorita están en momentos de crisis, pues la economía está bien dura Puede estar golpeando bastante a la población Así que, pues, está bien la iniciativa que ha tomado el gobierno Creo que este presidente está ayudando a que la economía del pueblo salvadoreño se mantenga siempre en un nivel que lo podamos sostener A través de esta medida y otras 10 adicionales, el gobierno del presidente Nayib Bukele Busca reducir el impacto económico que genera en los salvadoreños el conflicto entre Rusia, Ucrania y los países que integran la organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN Edgar Jurado, Noticiero El Salvador Y por cierto, el gabinete de crisis brindó un informe sobre las acciones desarrolladas a 48 horas de la entrada en vigencia de algunas de las medidas ante la inflación mundial Anunciados por el presidente de la República Entre el accional gubernamental destacan las sanciones a quienes han cometido abusos contra la población A pesar del compromiso asumido por los transportistas, sus colaboradores, es decir, algunos motoristas Continuaron este sábado cobrando una tarifa de pasaje no autorizada Por ello, se iniciará un proceso que podría poner fin a la concesión del servicio a los empresarios del transporte Si hay alguna unidad que sigue incrementando el pasaje, pues nosotros vamos a ser contundentes con la ley Y vamos a tener que retirar la concesión de la línea y dárselo a un empresario que de verdad quiera trabajar en favor del pueblo salvadoreño Puntos de venta de gas también podrían ser multados Luego de que la Dirección de Hidrocarburos y Minas detectó irregularidades que atentan con el bolsillo de los salvadoreños Encontró el hallazgo específico de peso inexacto Esa es una información que recién me llega, pero lo más importante es que se inicia un proceso sancionatorio Las inspecciones al cumplimiento de las medidas ante la inflación mundial También han permitido al gobierno identificar que no existe desabastecimiento de productos Por lo tanto, no hay razones para alterar el costo en el mercado Estoy refiriendo a supermercados, mercados, estoy refiriendo a tiendas mayoristas En las cuales, pues sin duda alguna, hay un nivel de abastecimiento bastante importante que se realiza en nuestro país En los próximos días entrará en vigor la exoneración por un año de aranceles A 20 productos de primera necesidad Y la agilización de importaciones para disminuir los costos en el consumidor final Edgar Jurado, Noticiero El Salvador El conflicto entre Rusia y Ucrania ha traído consecuencias humanitarias y económicas a escala mundial Afectando las importaciones y exportaciones, así como la subida de precios de derivados del petróleo Las consecuencias humanitarias y económicas debido al conflicto entre Rusia y Ucrania Han afectado a las poblaciones a escala mundial Según expertos, el sistema financiero y los suministros de energía Son solo algunos de los rubros que están siendo afectados El conflicto armado que comenzó el pasado 24 de febrero Ha dejado diversas infraestructuras destruidas en Ucrania Tras los bombardeos rusos Según las autoridades de Ucrania, varias ciudades han reportado víctimas mortales Una de ellas es Mariupol, en la que más de mil personas han resultado fallecidas por los ataques El conflicto también se encuentra afectando las importaciones y exportaciones en general Esto conlleva a la subida de precios de derivados del petróleo, materias primas y suministros A eso se le agrega las duras sanciones occidentales contra Rusia, que incluyen el gas y el petróleo Europa a nivel económico se encuentra enfrentando una situación complicada El precio de las materias primas se están disparando debido a las interrupciones en el suministro causadas por la invasión rusa Lo que ha bloqueado el flujo de granos y metales desde la región Rusia y Ucrania son grandes exportadores de materias primas básicas Desde trigo y cereales hasta petróleo, gas natural y carbón, oro y otros metales preciosos Mientras que la oficina del fiscal general de Ucrania informó este fin de semana que al menos 79 niños han muerto Y unos 100 han resultado heridos desde el comienzo de la invasión rusa Al igual que cerca de 1.300 militares ucranianos fallecidos Diversas infraestructuras, así como un tranvía dañado, son parte de las afectaciones Que resultaron de los bombardeos en Kharkov en las últimas horas Mientras los ataques se intensifican en las afueras de Kiev La ciudad carece de electricidad, agua potable y medicamentos Nora Moreno, Noticiero El Salvador Gracias por continuar informándose con nosotros Mire, los resultados del plan control territorial continúan La Policía Nacional Civil informó en sus redes sociales que El viernes 11 de marzo finalizó con cero homicidios en el país Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando Para garantizar la seguridad de todos los salvadoreños Así se lee en la publicación Y como parte de la operatividad policial Este sábado se logró la captura de 5 personas Que según denuncias realizadas al sistema de emergencias 9-11 Habían cometido varios robos a mano armada en Ciudad Delgado y San Salvador Así lo confirmó el director de la Policía Nacional Civil Mauricio Arriaza Chicas a través de su cuenta de Twitter Momento exacto en que nuestros efectivos intervienen a asaltantes Que han sido denunciados por la población Se lee en la publicación que está acompañada de un video En el cual se desarrolla el procedimiento En otro tuit, el jefe policial detalló Que la intervención tuvo lugar en San Salvador Logrando la incautación de dos armas de fuego Y varios teléfonos celulares Ahora cambiamos de información Autoridades de la Dirección de Obras Municipales Continúan ejecutando la tercera fase Del Plan Nacional de Bacheo En diversos municipios del país Para beneficiar a miles de familias Con la mejora de la conectividad vial El municipio de Bolívar en la Unión Se une al amplio listado de los que se han visto beneficiados Con la ejecución de la tercera fase Del Plan Nacional de Bacheo Que impulsa la dirección de obras municipales Aquí en Bolívar se invertirán 221 mil dólares Y las obras traerán Un impacto positivo Así como lo venimos realizando Como nos lo ha pedido nuestro presidente Que llevemos el desarrollo local A cada uno de los municipios del país En este municipio se intervendrán Las calles que habían quedado en el olvido Por pasadas gestiones Los trabajos iniciarán en la avenida Manuel José Arce Entre la primera y segunda calle Oriente Frente al Parque Simón Bolívar Esto es un proyecto aparte De los tres que nos solicitamos nosotros Como municipio Que están distribuidos en diferentes cantones Como es el Cantón La Rinconada Cantón La Paz Y la calle del desvío Los Morenos Hasta San Alejo Durante 60 días Los equipos de la DOM Realizarán el trabajo Para mejorar la conectividad vial En este municipio Al igual que en Pasaquina Santa Rosa de Lima Y La Unión Donde se trabaja simultáneamente El presidente sabe Como él lo dice siempre Que el dinero alcanza Cuando nadie roba Es por eso Que ahora La población es testigo De que todos sus impuestos Están siendo invertidos En obras de provecho Para todas sus comunidades El Plan Nacional de Bacheo Inició el pasado 5 de enero Y desde ese entonces El trabajo no ha cesado Para beneficiar A miles de familias Edgar García Noticiero El Salvador Y siempre en este mismo tema Este fin de semana Más de 50 alcaldes Firmaron un compromiso Con la dirección De obras municipales Respondiendo al llamado Del gobierno Del presidente Nayib Bukele Para formar parte Del proyecto De desarrollo económico Local resiliente Que es financiado Con 200 millones de dólares Del Banco Mundial Para mejorar la vida De miles de salvadoreños Obras que sin duda Mejorarán la infraestructura Facilitarán la reconstrucción De centros deportivos O turísticos Y mercados Y además Permitirán ampliar Las redes de electrificación E incluirán proyectos De agua y saneamiento Entre otros Venimos con mucho entusiasmo Y mucho deseo De comenzar a emprender Una nueva ruta Que está programando El señor presidente Para favor de nuestras comunidades Los beneficios Yo sé que van a llegar Directamente a nuestras comunidades Que es lo que se pretende Que hoy las expectativas Son diferentes Que los recursos Lleguen directamente A nuestras comunidades Y que realmente Se vea el desarrollo Propiamente comunitario En otro orden de información Las autoridades del instituto Administrador de los beneficios De los veteranos Y excombatientes Firmaron un convenio Pues felices Con la INAVE Iniciamos una relación De trabajo De cooperación Hace ya un buen rato Y que ahora se fortalece Con la firma De este convenio Marco y un convenio específico Que viene a ampliar Los servicios Que hemos estado brindando Desde hace varios meses Desde la facultad De medicina Los servicios Odontológicos Que además incluyen La toma de imágenes Radiológicas Tendrán un costo simbólico A los cuales También podrán acceder Los hijos De los excombatientes Y veteranos Yo creo que la gente Tiene que darse cuenta Que estos servicios No son baratos Allá afuera Esto no es barato Y aquí Pues Los costos son Mínimos Todos nuestros pacientes Todos nuestros visitantes No son segunda categoría Son primera categoría Igual que nuestros estudiantes Y nuestros profesores Por tanto Los servicios Tienen que ser De primera categoría Y nos enorgullecemos De los equipos Que tenemos De los profesores Que tenemos Y de los estudiantes Que tenemos El convenio También incluye El acceso A la enseñanza De idiomas extranjeros En modalidad De cursos libres Impartidos por docentes De la UES Es la oportunidad De retornarle A la sociedad Lo que la sociedad Invierte Con sus impuestos En la formación De nuestros estudiantes Estos son beneficios Para dicho grupo Poblacional Que siempre vivió Con promesas En el aire Y ahora Son una realidad Isabel Ramos Noticiero El Salvador Dios te salve Patria sagrada En tu seno Hemos nacido Y amado Eres el aire Que respiramos La tierra Que nos sustenta Las familias Que amamos La libertad Que nos defiende La religión Que nos consuela Tú tienes Nuestros hogares Queridos Fértiles campiñas Ríos majestuosos Soberbes volcanes Apacibles lagos Cielos de púrpura y oro En tus campos Ondulan doradas espigas Con tus talleres Vibran los motores Chisporrotean los yunques Surgen la belleza del arte Patria En tu lengua armoniosa Pedimos a la providencia Que te ampare Que abra nuestra alma Arrepender del cielo Grave en ella Dulce afecto Al maestro Y a la escuela Infunda tu santo amor Patria Tu historia Blasón de héroes y mártires Reseña virtudes y anhelos Tu reverencia Es el acta que consagró La soberanía nacional Y marcas la senda florida En que la justicia Y la libertad Nos lleven hacia Dios Para ti El sol vivificante De nuestras glorias Los himnos del patriotismo Los laureles de los héroes Mupan Mupan Mexan Tamar Tari Teztechan Guau Noseguaui Ipan Muxuntegu Ipan Dereman Paniguelis Muxuntegu Muxuntegu Muxuntegu